No, no, no se preocupen por mi, aquí todos igual, como cuando estaba aquí. No, 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 es que no hay calor, no, 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 de tu cuerpo hace igual. No, 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 no. No me lo tuve por mí, no me he visto ni mal como el puerto de Tabasco. El tiempo de los bailarán los pasiones, el amor de mis favores, nunca va a estar muy bien. Las niñas me preguntan por su madre, las caminas de su madre ya no pueden llorar Quisiera que me hiciera en busca bailar, quizá se pertenece, pero a quien va a llorar ¡No! ¡No te preocupes por ti! ¡Aquí no nos dicen cual! ¡Como a cual no estaba tú! ¡Vean que no nos dicen cual! ¡Los cuadros juegan en los pares! ¡Como a cual no están en su madre! ¡Aquí no nos dicen cual! ¡Irán que no nos dicen cual! ¡Como a cual no están en su madre! ¡Vean que no nos dicen cual! ¡No bully! ¡Lo tu que me hizo eso!! ¡Vean que no nos dicen cual! ¡No estoy diciendo cual! No me preocupes por mí, hay que todo lo mismo igual, como cuando estabas tú.